Por supuesto, es fundamental. Creo que en Aguascalientes se ha avanzado mucho y uno de los avances, pero los salarios, sin duda, es que por primera vez en la historia vemos un municipio de Aguascalientes coordinado perfectamente en las acciones, en los operativos, en todo el trabajo con gobierno del estado. Y eso yo creo que los ciudadanos debemos estar muy contentos porque cuando hay coordinación, hay trabajo en equipo, sin duda se dan los resultados. Y creo que vamos a continuar con esa estrecha colaboración que sin duda es la única manera que nos va a poder dar resultados. Seguiremos coordinados con el C5, con la policía estatal, con la policía de los demás municipios. Sin duda se ha trabajado muy bien. Hay que seguir con ese trabajo y sobre todo mejorarlo porque es uno de los grandes valores del municipio, el tema de la seguridad, el tema de servicios públicos también. Creo que se han hecho las cosas muy bien. Se ha mejorado en los últimos años el tema de recolección de basura, de limpia, de luminarias. Pero también creo que no tenemos que bajar la guardia, al contrario, tenemos que superar el trabajo que han hecho nuestros antecesores y estaremos muy al pendiente de esos temas. Y el otro, sin duda, pues va a ser el tema de mía. Pero en temas torales, como es el tema del agua, que había mucha expectativa con todos los ciudadanos, considero tres puntos fundamentales. El tema de mejorar la atención a los ciudadanos en el tema del agua. Creo que es uno de los reclamos que la sociedad pedía, el que nos atendieran, que nos comprendieran. Y sobre todo el abasto de agua, que las familias de Aguascalientes deben de tener ese abasto, ese líquido. Y es un trabajo en conjunto con el consejo de mía, con todo el personal de mía, que creo que ha sido muy atinado las decisiones que han tomado. Y es un trabajo de todos los días, que sin duda esos tres temas van a ser prioridades. El tema del abasto de agua en la zona ferial es sumamente importante. Ya se están tomando acciones alternas a lo que normalmente se hacía, justamente para no provocar un problema ahí con el desabasto. Y ahora con los nuevos pozos que están habilitados, creo que va a servir mucho para que la feria tenga agua y que las demás colonias no lo dejen de tener. ¿Y agua y seguridad se verán afectados por el tema de la feria en el resto de la ciudad? Por supuesto que no. Afortunadamente estamos muy bien coordinados en el municipio de Aguascalientes con el gobierno del estado, policía municipal, policía estatal. Y todos los elementos que van a estar trabajando con los operativos, pues sin duda van a hacer su labor y vamos a estar muy atentos a todo lo que pase para que las cosas estén mejor.